hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel hoy les traemos un nuevo enfrentamiento en este caso vamos a estar enfrentando la 300 y de la constructora origin frente al avenger titán de aegis dynamic así que quédense en disfruten long y vamos a ponernos manos a la obra en el último enfrentamiento le había tocado el turno a naves de la talla del sabre junto al super hornet pero hoy cambiamos de rol y pasamos al rol de naves utilitarias esas naves que podremos utilizar para diferentes tareas u objetivos que son económicas y rendidoras hoy estaremos enfrentando la recientemente renovada nave de origen hablamos de la 300 y y su rival será la siempre querida por la comunidad avenger titán de aegis dinámica aquí cada uno puede tener sus preferencias ya sea en cuanto a la nave en cuestión o la constructora porque no pero seguramente no faltará a quien se pregunte cuál de las dos es mejor centímetro por centímetro o si vale la pena pagar más por una que por la otra o cuál me dará más jugabilidad de ambas lo vamos a desvelar a partir de aquí pero antes y como siempre les decimos todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock como se suele decir sin ningún tipo de mejora tal como recibimos la nave ni bien la adquirimos solíamos dividir esta comparación en cinco puntos diferentes pero hemos añadido por pedido de algunos mensajes que nos han enviado dos puntos más que son la capacidad energética de ambas naves y lo que se llama el cooling o el poder de enfriamiento de ambas que también va relacionado con el tema energético y no es menos importante y de paso saber un poco más de cada una así que estaríamos examinando la estructura general los valores de mercado el armamento y defensa la velocidad la maniobrabilidad la capacidad energética y el enfriamiento ambas naves son sin dudas de las más presentes dentro del verso no llegan a ser de tipo level entry sino que podríamos decir que están un escalón más arriba la 300 si de la constructora origin fue reconstruida recientemente adquiriendo líneas elegantes y un interior con el estilo particular que suele ofrecer origin haciéndonos recorrer el verso con ese estilo tan particular sin lugar a dudas por su parte el avenger titán es de la constructora aegis dynamic es la variante de carga de la serie avenger una nave que nos ofrecerá poder ejercer multitareas a un bajo costo capaz de librar batallas con naves de mayor porte o potencia de fuego y salir airoso de ellas es una nave que aún es utilizada por la armada del imperio y que ha dejado huella sin dudas en muchos de sus pilotos comenzando con la comparación del armamento y defensa y cuando nos referíamos a que el avenger es una nave que puede salir airosa de cualquier combate tenía relación con esto donde marca una buena diferencia sobre su competidora en tanto que el avenger puede soportar un 5% más de fuego sobre sí mismo sus escudos hacen el resto dado que es donde duplica de manera literal a la nave de origen siendo un 100% superior brindándonos esto una buena protección en el medio de una batalla o cuando estén a nuestro acecho la 300i posee un dps algo superior al titán hablamos de un 16% y en cuanto al daño que pueden generar ambas con sus misiles de stock claramente el avenger vuelve a sacar ventaja obteniendo un poder de daño de 117% mayor que la 300i claro que no todo es positivo para el avenger dado que su alta firma electromagnética nos podría hacer presas fáciles si somos algo descuidados aquí supera a la nave de origen en un 242% pero claro esto no es para festejarlo mientras que el avenger titán posee un arma de tipo balística en su nariz de tamaño 3 y de tipo shimbal podríamos colocarle un arma fija de tamaño 4 además en sus alas tendrá dos repetidores láser de tamaño 2 y tiene cuatro misiles de tamaño 2 pudiéndole colocar de tamaño 3 como máximo en tanto que la origin 300 y nos ofrecerá tres armas de tipo láser de tamaño 3 lo que también hará que el consumo energético sea algo mayor que en comparación con la anterior además nos ofrecerá dos misiles de tamaño 2 en cuanto a la maniobrabilidad y hablando de ésta observaremos que la nave de origen es superior en todo sentido algo que a simple vista podría darse a la inversa dada la envergadura que observamos en la nave de aegis pero aquí la estadística nos muestra que tanto en el cabeceo y el giro la 300i es un 10% superior a su rival en tanto que si nos referimos al rol o al aveo veremos que tiene una capacidad muy superior con respecto a la avenger llegando a ser un 92% mayor en dicha tarea pasando a la sección de estructura general tendremos una amplia paridad entre ambas naves las dos son naves para un solo piloto aunque claro podremos llevar en ellas a amigos o compañeros del verso de un lado a otro haciendo la jornada más agradable y amena ambas poseen 8 escu o sea misma capacidad de carga por su parte de la 300 y tiene su bodega en la parte inferior en tanto que la avenger la presenta en la parte posterior ofreciendo un mejor ingreso y egreso de ella la 300 y es cuatro metros y medio más larga y dos metros y medio más alta teniendo además una masa superior a la avenger la visibilidad que nos ofrecen ambas cabinas es buena para una nave de su tamaño aunque a gusto personal daría mi pulgar arriba para la visual que ofrece la nave de aegis dynamic en el apartado de velocidad al 300 y destaca en todo y aunque la diferencia no sea importante sabemos que cada grano de arena suma en estas comparaciones la 300 y es un 8 por ciento superior en cuanto a la velocidad de maniobra y un 7 por ciento superior en cuanto a la velocidad final ambas poseen la misma velocidad para saltos cuánticos pero la 300 nos ofrecerá un rango mayor que la avenger titán y por ende una mayor cantidad de combustible llegando al 18 y 20 por ciento respectivamente haciendo esto último que no sea de importancia al momento de trazar rutas para ejecutar diferentes tipos de misiones en cuanto a la energía y no menos importante será esta sección ya que de ella dependerán todos los sistemas de la nave aquí observaremos que si bien el poder energético ofrecido por el avenger es superior a su rival nos dejará un menor margen al momento de querer modificar algún componente y siendo inversamente proporcional a la 300 y nos dará una menor capacidad energética pero nos dejará un mayor margen de energía disponible al momento de realizar modificaciones si ya se hice un trabalenguas en cuanto al enfriamiento no podíamos dejar de analizar esto luego de haber analizado el poder energético de cada una dado que podríamos decir que ambos serían como el yin y el yang deben actuar en conjunto y cada uno de ellos precisa del otro para mantener un cierto equilibrio aquí observaremos que la 300 y nos dejará un 51 por ciento libre de su poder de enfriamiento para ejercer las modificaciones que precisemos en tanto que el avenger nos dejará un 43 por ciento del total que posee en cuanto a los costos de mercado aquí el avenger titán se nos hará un 3% más costoso si lo quisiéramos adquirir dentro del verso con créditos del juego o sea a us pero la 300 y que nos costará algo menos dentro del juego no lo hará fuera de él dado que si la quisiéramos comprar en la tienda nos costaría un 30 por ciento más que el avenger titán casi mantienen una paridad en cuanto a su alquiler con rec si las quisiéramos utilizar en arena commander por el término de tres días como siempre lo hacemos destacamos en esta sección de los vídeos del canal que la impresión dada aquí no tiene por qué ser una ciencia cierta sino más bien una especie de guía global para ayudar a todos aquellos que aún se encuentran indecisos o quieren porque no interiorizarse un poco más en los diferentes datos estadísticos de las naves que encontraremos dentro de star citizen también aclararemos que estos datos dado que nos encontramos en una etapa alfa pueden estar sujetos a modificaciones de cara hacia un futuro en resumen podríamos decir que el avenger titán siendo la variante de carga de su serie no tiene nada que envidiarle a naves de mayor capacidad combativa siendo una excelente elección para tareas de multi-roll ofreciendo un poder de fuego decente para su costo y la siempre seguridad que nos ofrece a exis dynamic en todas sus naves además nos ofrecerá el poder transportar más variedad de cosas que la 300 y y hablando de esta vamos a decir que lógicamente no es una nave hecha para combatir sino para disfrutar del verso con un estilo único ofrecido por la gente de origin líneas más logradas más maniobrable ágil y veloz la 300 y será una buena compra si quieres una nave a la cual no debas exigirle más de lo que te pueda ofrecer en ambos casos cuentan con sus respectivas camas para poder desloguearse en cualquier momento dentro del verso en caso que tengamos que dejar de apuro para luego volver al mismo y reaparecer en ellas por lo que llegando al momento de elegir el ganador en esta batalla virtual estadística y recordando que es una opinión personal con la cual pueden no estar de acuerdo o porque no si estarlo daremos esta ronda ganadora a la nave de aegis dynamic hablamos del avenger titán la polivalencia que nos ofrece para su talla su poder de fuego y estilo hace que saque una diferencia ante su rival y que sea como siempre intentamos recomendar la mejor elección para aquellos que estén comenzando o por comenzar a incursionar dentro del verso y ustedes citizens cual prefieren cual les gusta cual tienen cual creen mejor dejernos sus comentarios que siempre son bienvenidos no olviden darle aquí abajo del vídeo a la campanita para que les avise cuando volvamos a subir más contenido los invitamos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales las pueden encontrar en la descripción aquí debajo si aún no están suscriptos los invitamos a suscribirse y como siempre decimos si llegaron hasta aquí muchas gracias buena vida para todos y si salen por el verso tengan cuidado y huelen seguro adiós